Entre las calles por Bere y Ancha, se funda en el año 1543 el convento de Padres Mínimos de San Francisco de Paula, con el nombre de Monasterio Virgen de la Victoria. La Hermandad se funda el 6 de mayo de 1564 con el título de Virgen María de la Transficción y Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, por fieles devotos que no dudan en constituir una cofradía con profundo espíritu de piedad y devoción. De acuerdo con sus reglas aprobadas, salía en procesión a las 6 de la tarde del Viernes Santo. Esta procesión a lo largo del tiempo cerraría los desfiles procesionales de la Semana Santa de Jerez, pues se entendía que representaba el misterio posterior al entierro de Cristo. Esta hermandad es una de las tres que en la Semana Santa de Jerez, procesionó al principio con sólo el paso de palio, aunque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, realizaba estación de penitencia con paso de misterio con la imagen de María Magdalena al pie de la cruz. La cofradía siempre salía con el paso de palio, hasta el año 1958, por la puerta principal de la iglesia. En ese año, y con una gran expectación en Jerez, procesionó por primera vez el paso de misterio, que venía precedido de la fama de ser el de mayores dimensiones, no sólo por sus andas sino también por el número de figuras que componían el misterio. El grupo escultórico del sagrado descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, es obra en su totalidad, del imaginero sanroqueño Don Luis Ortega Brú, siendo realizado entre 1950 a 1957 en los Talleres Granda de Madrid. Representa, el descendimiento de Cristo por los santos varones. José de Arimatea y Nicodemo, sobre sendas escaleras apoyadas en la cruz, desciende en el cuerpo de Cristo, estas son imágenes todas de talla. La Virgen, San Juan, y las Tres Marías, estas otras imágenes son de vestir. Todo el grupo escultórico, puede encuadrarse dentro del primer periodo artístico de su autor, ya que presenta una tendencia conexionada a la escultura castellana fría y seca, del siglo XVII, marcado por la influencia de Gregorio Fernández, gustándose, además, de usar encarnaduras verdosas para sus obras. La imagen del Cristo, es de tamaño natural bien cumplido, usando una politromía transparente y suave. Es destacable el realismo de la escena, gracias a la postura relajada, cuando no desplomada, como si realmente descendiera de la cruz el cuerpo inerte. Por su parte, la dolorosa que procesiona en el paso de misterio, Nuestra Señora de las Tristezas, es una de las pocas dolorosas creadas por el autor, ya que no gustó de prodigar este tema. Sin embargo, en esta imagen, se mostró como un genial conocedor del alma femenina, recreándose en subrayar la angustia de la madre, al ver a su hijo muerto, y la desolación inmensa que asoló su espíritu. La Santísima Virgen de la Soledad, es una imagen de tamaño natural y de candelero, realizada por el escultor José Fernández Comar, por encargo del mayordomo José Moreno, en 1803. La Virgen, se la ha representado como una mujer madura, con una expresión de profundo dolor en su rostro. Es una dolorosa de extraordinario realismo, con profundo sentido espiritual y místico, reflejados estos detalles en los ojos, que miran hacia abajo, entre sus manos, cubierto delicadamente por un pañuelo, sostiene uno de los clavos que traspasaron la piel de su hijo. Al contemplar la imagen de esta dolorosa, podemos observar la profunda humanidad de la Virgen, en su inmenso dolor de madre, siendo, por este motivo, muy querida por el pueblo. Música 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 Tiene un trono en la victoria y se llama Soledad, 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 Soledad. Música 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 Música